A ver, la noticia que estábamos esperando en el centro de convenciones allí en Sucre con nuestro compañero Tufía Are, porque hace algunos instantes nos estaba señalando que estaban a punto de aprobar justamente la lista de los candidatos a las elecciones judiciales. Esa lista que evidentemente en los últimos días ha estado siendo trabajada, porque si había algún pequeño problema para llenar lo que es obligatorio en el tema de alternancia, por ejemplo para mujeres, en el tema de plazas para representantes indígenas. Estamos contigo Tufí, por favor, ahora sí, ¿aprobado? Aprobaron, aprobaron Miriam por unanimidad el informe de la Comisión de Constitución y Justicia para el Tribunal Constitucional. Les doy los votos. De último momento, 144 parlamentarios, tanto del Senado como de diputados, han votado afirmativamente. Cinco han rechazado, han votado en contra. Y uno ha votado por la absolución, o sea, no votó ni por el sí ni por el no. 144 votos entonces a favor del informe de la Comisión de Constitución y Justicia. Se aprueba el informe para la elección de Tribunal Constitucional, que era lo más difícil. Ahora empiezan a debatir el informe para el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental. Es lo que viene, o sea que esto da todavía para largo, pero a las 8 y 40, un poco más, luego de 5 horas y un poco más de minutos, se aprobó el informe de comisión. Unánime, más de dos tercios de votos. Así que hay humo blanco para el Tribunal Constitucional. Una vez más, Tufi, para que todo el país se escuche, por favor, porque de 148 parlamentarios que se encuentran en estos momentos reunidos en el centro de convenciones, ha sido más de dos tercios los que votaron a favor. Dame esos datos una vez más, por favor, para que también la población de Santa Cruz nos escuche. A ver, voy a terminar de precisarlo. 144 parlamentarios votaron a favor del informe de la Comisión de Constitución. 5 votaron en contra y hubo una absoluta, o sea, una persona que votó ni por el sí ni por el no. Abstención. Abstención es la palabra. 144 a favor, 5 en contra y una abstención. Es el resultado de la primera votación que aprueba el informe de la Comisión de Constitución para las listas del Tribunal Constitucional. Era una de las trabas más importantes de este proceso. Ahora viene el debate a continuación relacionado con el informe que va a aprobar o rechazar, aunque todo apunta que va a ser aprobado con mayor facilidad, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Supremo de Justicia. Eso es lo que viene, más el Consejo de la Magistratura, por supuesto, también. O sea, parece que va a ser una noche más larga de lo esperado. Mañana hay la sesión de honor que está prevista para las 10 de la mañana, pero esperamos que los parlamentarios apuren este proceso. Lo cierto es que ya hay humo blanco para el Tribunal Constitucional. Bueno, mañana tienen que reunirse a las 10 en punto, ¿verdad?, en la Casa de la Libertad. Esto es para tomar el tiempo, evidentemente, porque todavía tienen que analizar, me imagino que van a debatir. A ver, veremos el ritmo que ellos tomen. Efectivamente, empezó esta sesión a las 3 y media de la tarde y se puso a consideración si era votación nominal. Significa que las personas tienen que decir uno por uno cada parlamentario su voto, argumentarlo, por eso es que se alarga. Bueno, hay la otra opción que sea sin votación nominal. Vamos a ver qué opción toman. Pero mañana... Y bueno, esperemos a ver qué pasa. Muy bien, Tufi, gracias. O sea, parece que va a durar todavía 3 o 4 horas, por lo menos esto. Sí, sí, un trabajo pesado para ellos también. Gracias por la información. Entonces, aprobado el informe de la Comisión de Constitución con relación a los postulantes candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional.